Hola, Bisumer, buenos días y bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Tío, qué mejor está que hay del chiquirritín, chiquirritín. Otro. Otro grinch. Que no eres de... A ver, ¿no eres de villancicos? No. No. Pero ¿no eres de Navidad? Ahora sí, ahora sí, ¿sabes? Porque tengo una novia americana de Nueva York y ya sabes cómo son los americanos con la Navidad. El año que viene tengo la casa en plan de arrochólico, total. Pero hasta ahora no era así de Navidad. No, no, no sé. Las Navidades son como para los niños pequeños, ¿no? Sí, tú crees. Cuando tienes los niños chicos, pues los reyes y todo eso es una maravilla y tal. Pero luego ya cuando ya tienes dos zangones como tengo yo de 22 años, pues ya pierde un poco el encanto, ¿no? Oye, pues un disquito de villancicos, ¿eh? Es rentable, dicen. Que lo haga. Claro, que lo haga. ¿A que hagas un disco de villancicos? Claro. Sí, fíjate que todos los grandes artistas en Estados Unidos y en la Terra, todos hacen discos de Navidad. Aquí no se estila eso. Aquí no se estila. Mi chica me lo dice, ¿por qué no haces un disco de Navidad? Hay que hacer todo. Ha hecho Fran Sinatra, todos los grandes. Y aquí no lo hace nadie. Elvis Presley hacía... Claro, que lo que te digo, porque las canciones que tienen ellos son muy bonitas, las canciones de Navidad que tienen ellos, ¿no? Pero... Pues hace esas canciones. Claro, es lo que hay que hacer. En inglés. O pasa el chiquirritín este, le pasas por una turmís y le moldeas. Sí, hay que hacer... Al porrón pompero y al... Un par de vueltas para Navidad. Un par, un par, un par. Solo un par. Oye, que hablando de niños y de Navidad, voy a contar a los oyentes, antes de la hora anterior han estado aquí un grupo de artistazos, pero que tienen de 8 a... A 10. 10 años, 11 creo que tenía David, ¿no? O sea, que tú fíjate, pero que actúan en musicales. Sí, sí. Que son profesionales, que han cantado aquí en directo y todo. Una canción que ellos mismos han explicado, que han ensayado tres veces esta mañana antes de venir aquí. Y les ha salido... Lo estaba oyendo, venía en el taxi y le estaba oyendo. Pero quiero contar a los oyentes que cuando han salido del estudio y se han encontrado con David Summers, bueno, han levitado, sobre todo David. Todo David, porque estaba... es un gran admirador tuyo. Sí, es que tenemos ahora, fíjate, tenemos una nueva ola de fans de chavalines muy jovencitos. Yo no sé si es por la película, que puede ser, ¿no? Pero ya antes de la película también veíamos niños pequeños de 10 a 12 años así en los conciertos como locos cantando Sufremamón y tal. Y yo flipaba, ¿no? Y la gente te dice, no, es que son los hijos de los fans. No, no, los hijos. Los hijos tienen ya 25 años, ¿no? O sea, estos son otros. Es otra nueva generación que viene a vernos. Y yo siempre estoy cantando y los veo en la primera fila y digo, estos tíos dentro de 10 años estarán ahí. Y digo, a lo mejor yo no estoy, pero ellos sí. A lo mejor estoy yo en un holograma o en el metaverso de sus muertos. Pero ellos van a estar, ¿no? Es un público que nos va ya, digamos, garantizando todavía más longevidad y no sabemos qué techo tiene esto, ¿no? La verdad. Yo estaba pensando lo mismo mientras hablábamos con ellos. Antes yo decía, estos dentro de 10, 12, 10 años, dentro de, ¿qué te digo yo? 15 años, igual serán artistas consagrados, súper conocidos y vendrán un día al programa ya como celebridades, ¿no? Y entonces yo les tendré que decir con voz de persona ya muy mayor, claro, que habrán pasado 15 años. ¿Qué tal está la obra? ¿Os acordáis que estuvisteis aquí cuando empezabais? Y diría de los chavales, no, no, no se acordaban. Ojalá tengan todos suerte y perseverancia. Te quería yo preguntar, ¿cómo de complicado es? Porque te están, no se cansa, que estás en una gran ventaja, que a esa edad no te cansa. Que se lo pasan estupendamente bien, que además pueden compatibilizarlo con el colegio. Pero claro, luego a la vez todo eso es muy sacrificado, ¿no? O sea, la vida vuestra es muy fastidiada en algunas cosas. Sí, pero bueno, es tan bonito el trabajo, es tan gratificante además. O sea, tú ten en cuenta que ver a la gente feliz, ver al público riendo, sonriendo, cantando, bailando contigo, ¿sabes? Es algo que transmite una energía positiva que te hace sacar fuerzas de donde no las tienes. O sea, yo muchas veces cuando estoy para hacer un concierto y estoy, me encuentro mal, estoy un poco jodido y tal. Yo cuando siempre pienso, bueno, has estado peor y lo has hecho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sales al escenario y se te pasan todos los males. O sea, ves a la gente tan feliz que te da una fuerza enorme, ¿no? Por eso este trabajo es un privilegio y es un, digamos, de los trabajos, yo creo que es el trabajo más bonito del mundo. A mí me ha permitido durante 40 años viajar y conocer todo el mundo prácticamente en compañía de mis mejores amigos. No hemos hecho más que reírnos, cantar, tocar, conocer, o sea, entonces me siento un verdadero privilegiado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sitio del mundo en el que habéis estado que más te ha sorprendido? Porque es muy distinto a lo que tú esperabas encontrarte. Un país que haya o algún país o alguna ciudad que has llegado y has dicho, pues no tiene que ver con lo que yo pensaba que era esto. Bueno, vamos a ver. Ya desde la primera vez que me dijeron que había posibilidad en el año 86, me dijeron, oye, que quieren que vayáis a tocar a Perú. ¿A Perú? ¿Por qué? Ya me sorprendió, ¿no? Pero luego todos, a partir de ese momento, todos nuestros viajes a América han sido fascinantes, ¿no? Han sido conocer, conocer, conocer. Ahora estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, mejor que nunca, ¿no? Ya tocando en recintos muy grandes, con un público increíble. Ahora, este año, en la gira del 40 aniversario, vamos a tocar por primera vez en Canadá, que no hemos estado nunca, y es una ilusión nueva, ¿no? Llegar a una ciudad distinta, donde va a haber un público que no hemos visto nunca, ¿no? Vamos a tocar a Chile también, que no hemos ido. Vamos a tocar a Italia, que hemos ido solamente una vez a tocar, ¿no? Y siempre se van abriendo como puertas nuevas, ¿no? Parece mentira que después de 40 años todavía nos seguimos sorprendiendo y nos seguimos ilusionando y llegando a sitios increíbles. Hemos estado a punto de ir a tocar a Catar también, ¿eh? Nos llamaron para, o sea, para negociar con nosotros para ir a tocar a Catar. ¿Y no prosperó la...? No prosperó porque estaba previsto si España pasaba a las finales. ¡Oh, qué lástima! Pero, bueno, hubiéramos ido, ¿eh? O sea, hubiéramos ido sin problemas solamente por la ilusión de ir a otro país diferente, ¿no? Pues os hubieran llovido piedras por ir a actuar a Catar. Bueno, ahora ya te lloven piedras, sacad lo que hagas, esta es la verdad. Sí, pero, bueno, también es injusto porque nos lloven piedras a los artistas que van a Catar, a tocar, pero no a las televisiones que retransmiten el Mundial, ni a las grandes marcas que promocionan el Mundial. Ni a los futbolistas. Ni a las líneas aéreas que vuelan a Catar, ni a los futbolistas, ni a nadie de esos. Solamente son los artistas los que tenemos que tener. Sensibilidad. Amor, ¿no? Intachable, ¿no? No, yo que ahora ya te lloven piedras, sacas un poco lo que hagas, ¿no? Si eres un poco conocido, en vuestro caso no es que seáis un poco, es que seáis muy conocidos. O sea, cualquier cosa que haces, que dices, algo que dices en una entrevista, algo que te han visto en la calle, el linchamiento, se ha convertido como en una moda, ¿no? Sí, pero eso es lo que pasa, que al principio te dolía mucho. Y luego ya te haces a ello. Y luego ya te da igual. Te entras por uno y te salgas por el otro, ¿sabes? Como ya se ha llevado todo a este extremo absurdo de cualquier persona que es un poco normal buscarle las cosquillas con algo y clasificarlo en algún sitio, pues llega un momento en que todo pierde sentido, ¿no? Bueno, la gira empieza el día 30 de diciembre, luego contamos más cosas, ¿no? Entonces, la gira, ¿dónde vais a estar? Para que la gente haga planes, planes para los próximos días. Pero es que antes de eso hemos hecho un experimento, ahora veremos qué tal ha salido, no lo sé. Sí, porque al saber que venías al programa, pues hemos pedido a los fans de David Summers y de los hombres G que nos enviasen una nota de voz contándonos qué suponía para ellos pues vuestra música, cuál es su canción favorita, qué concierto recuerdan de haber ido, que en 40 años han podido haber ido a cientos de conciertos vuestros. De 4.000 conciertos hemos hecho, por lo menos. 4.000 conciertos. Pues han llegado tantos mensajes que, como se dice en estos casos, se ha colapsado la... La centralita. Se colapsa la centralita de WhatsApp también. Sí. Se ha colapsado la centralita. Así que solo vamos a poder poner una pequeña muestra de los cientos de mensajes que hemos recibido. A ver. Han formado parte de mi vida. Tengo 47 años, pronto 48 y forman parte de mi vida desde los 11 años, pero mi vida presente día a día. La canción que más me recuerda cosas bonitas es Dos imanes, porque siempre me recuerda la primera vez que lo escuché saliendo del autobús y una amiga mía tenía puesto a unos chicos en sus Wildman, me los pasó y era la canción de Dos imanes. Entonces, sé la primera vez que escuché a Hombres G y ese fue el momento más especial para mí porque me enamoré completamente de ellos. Y larga vida a los Hombres G, que os queremos muchísimo, que por favor que los necesitamos en nuestra vida y que gracias por existir como siempre. Hombres G siempre me ha encantado desde pequeño. Tenía 10 añitos, iba a casa de mis amigos que tenían hermanas adolescentes que estaban todo el día escuchando a David, al Hombre G, bueno, y a mí me encantaba. Y yo los descubrí en un concierto de televisión española que hacía Jesús Hermidas, lo súper concierto era. Mi madre estaba embrazada por aquel entonces, en el 88, y no sabía qué nombre ponerle. Y yo, mi hermano menor, le decíamos David, David, David por David Sumer. Y sí, sí, le pusimos David. Y ahora es un tiarrón y el día de su boda, en la mesa nuestra, puso una tarjetita que ponía Marta tiene un marcapasos. Y cuando sonaba la música teníamos que bailar. Un saludo. Mi amor por los hombres G empezó cuando era una niña, tendría unos 8 o 9 años. Cuando escuché en la radio Marta tiene un marcapasos por primera vez, me impactó tanto que me la aprendí de memoria sin saber aún quién la cantaba. De hecho, salíamos a la calle a jugar y jugábamos a canciones y yo siempre cantaba Marta tiene un marcapasos. A partir de ahí, pues ya descubrí quiénes eran los hombres G y para mí ha sido todo un himno en mi vida. Tanto por su frescura como por el buen rollo que transmite, me encanta. Venga, un saludo. Que gracias a Hombres G tengo mi actual mujer. Nos conocimos en el club de fans de Hombres G, en un chat. Y somos uno de Barcelona y otro de Madrid. Y la canción que nos gustaba y que nos echábamos de menos es Si yo no te tengo a ti. Mi razón para continuar. El motivo de vivir. Una experiencia personal es el vínculo tan especial y tan bonito que tengo yo con la música de Hombres G. Es que con 11 años escuchaba a Venecia, Marta tiene un marcapasos, sufre mamón, pues de una manera diferente. Acompañaba a mi madre en el hospital. Ella estaba enferma y bueno, pues así compartíamos momentos y lo pasábamos lo mejor posible. Cuando ella falleció me quedaron todos aquellos recuerdos unidos a la música que había compartido con mi madre. Y entonces empecé a descubrir por qué escuchaba esas canciones, por qué me gustaba tanto Hombres G. Y empecé a darme cuenta del ingenio, del sentido del humor con el que estaban escritas las canciones, del amor que había dentro también de ellas. Y nada, solamente puedo decir que gracias a Hombres G por estos 40 años de trayectoria y que espero seguir disfrutándolos durante mucho tiempo. Y que mi mantra de vida de día es siempre voy a pasármelo bien. Siempre un último adiós que soy yo para ti. Dime qué va a ser de mí volver a abrazarte así. Dímelo. Es una de las canciones por las que no os podéis retirar nunca. Joder, qué bonito es, qué emocionante, tío. Y las cosas que te habrán dicho a ti en la vida de todas maneras, ¿no? Y no me acabo de acostumbrar, ¿eh? Fíjate, todos estos mensajes están... Y luego piensas cuántos habrá, cuántas historias tan bonitas alrededor de nuestra música se han producido, ¿no? Cuántas parejas, cuántos niños habrán nacido. Es tan bonito, de verdad, o sea, es lo que te hace pensar un poco que la música es algo que une a las personas, ¿te das cuenta? Es algo, da igual de dónde, qué ideología tengas, de dónde seas, de qué país, de qué ciudad. Si tienes algo en común, como es el amor por la música, pues nos une un poco a todos, ¿no? Entonces, ahora estamos un poco con el 40 aniversario reivindicando lo que es, lo que llamamos la generación G, ¿no? La generación hombres G, ¿no? Que son todos estos, que son todos estos que son de cada uno, de su padre, de su madre, y no sé qué, pero todos unidos por estos 40 años de canciones bonitas, ¿no? Ahora eso se llama transversal, público transversal. Ahora que todo tiene nombres raros así, público transversal. Pero ahora que se divide a todo el mundo en generación, que si la generación Z, que si la X, que si no sé qué, que si no sé qué, pero realmente hay una generación que viene desde el año 83 hasta ahora, que es la generación de todos los que se han acercado a nuestra música, ¿no? ¿Y qué capacidad tiene la música para... que esta mañana me sale todo el tiempo el verbo permear y antes en la tertulia me lo han criticado? Pero es verdad, la música al final te va... te acompaña en determinados momentos de tu vida que ya se queda ahí para siempre y cada vez que suena una canción te está evocando aquello que viviste, esto que nos contaba ahora una oyente de estar acompañando a su madre en el hospital mientras escuchaba las canciones de los hombres, ¿no? ¿Cómo la memoria guarda una relación íntima con la música? Claro, por eso la música es la madre de todas las artes, porque realmente es el único arte que tiene un poder evocativo, ¿no? Que una canción... escuchar una canción te traslada a un momento de tu vida, a un lugar, a una situación emocional de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente cuando está deprimida les aconsejo que no escuchen las canciones que más les gustan porque si no las van a impregnar de esa tristeza, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Un cuadro, un libro, una película no tiene ese poder evocativo que tiene una canción que te va a trasladar a tus años del colegio, de la universidad, de cuando te enamoraste por primera vez, de cuando... En fin, o sea, tiene ese poder mágico, indescriptible que hace que nos parte el corazón, ¿no? Tengo una pregunta frívola. ¿Fríbola? Sí, porque antes el león... No, vamos a ver. La conversación hasta ahora yo creo que ha ido bien. No, vamos a ver. La pregunta frívola igual ahora... Porque antes os tiraban sujetadores las chicas, ¿no? Ahora que se tira. Pero todas. Ahora también. También os tiran, pues sí, os siguen tirando sujetadores. Pues es que ahora, antes se los quitaban y los tiraban y ahora se los traen de casa, ¿eh? No, de casa se los llevan. No es lo mismo, pero vamos, se lo agradezco igualmente. Que les van en una bolsica de plástico y se la sacan y lo tiran. Sí, a veces con la etiqueta puesta. ¡Oh, no! No puede ser. Bueno, han hecho el esfuerzo de comprarlo, elegirlo. Algunas se los sigue quitando, ¿eh? Todavía, ¿eh? Es increíble. ¿Y sabes lo más increíble? Sí. Por ejemplo, ahora acabo un concierto y me viene alguien y me dice, oye, David, hay unas chicas ahí que quieren pasar a hacerse una foto, no sé qué. Sí. Son niñas de 14 años, 15 años, llorando, entran al camino y dicen, pero niña, por favor. ¿Sabes? Que te pase esto ya, rozando los 60, pues es un poquito surrealista, pero claro, como toda nuestra vida ha sido, ¿no? Y me he contado fechas para la gira. Empieza el día 30, hemos dicho. 30 de diciembre comienza, atención, oyentes de este programa, la gira por el cuadragésimo aniversario de Hombres G, Within Center, aquí en Madrid. Y luego vais, con toda la lista, vais a Valencia, a Sevilla, a Gijón, a Badajoz, a Valladolid, están los 60, a ver si nos toca, a ver si nos toca, a Granada, Córdoba, Santiago Compostera, esto ya es el verano. No lo has añadido hace nada. Ya estoy en el verano que viene, ya estoy en el verano que viene. Sí. Sí, ¿dónde más? Esto es en verano, antes de eso vamos a América. Claro. Antes del verano en España vais a América, si hacéis diciembre en Madrid y luego os vais a... Hacemos este 30 de diciembre el Within, que es como, digamos, el pistoletazo de salida, como una fiesta de Navidad, como para anunciar nuestro 40 aniversario, pero luego marzo, abril y mayo vamos a México, vamos a Venezuela, vamos a Colombia, Chile, Ecuador, Centroamérica, Estados Unidos y tal, y luego a partir de junio empezamos en España. Valencia, Sevilla, Gijón, Badajoz, Valladolid, Granada, Córdoba, Santiago, Fuen, Girola, Palma, Santander, Alicante, Murcia, Barcelona, ya estoy en septiembre, Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Bilbao, Coruña y Madrid, otra vez, a finales de diciembre del año que viene. Sí, que probablemente hagamos dos, porque ya el día del 29 de diciembre del 2023 está casi agotado las entradas, entonces estamos viendo para la posibilidad de hacer otro día más en el Within y la verdad es que es una locura. En México, que tocamos en Arena México, que es un recinto de 23.000 personas, tenemos dos días y están ya agotados en marzo, sold out. En casi todas las plazas en América están, la que no está sold out está al borde del sold out, 80%, 90%, y entonces es que, es lo que te decía antes, es que no sabemos el techo que tiene esto, es que mientras esto siga así no nos van a dejar jubilarnos nunca en la vida, ¿no? Ah, pues tampoco tienes ganas tú de jubilar. Ninguna, ninguna, ninguna. Pero vamos, son 40 conciertos por todo el mundo, 40 conciertos, 40 aniversarios. Por ahora, por ahora 40. No, queremos hacer solo 40, porque normalmente hacemos unos 60 o por ahí al año, pero este año hacemos solo 40, pero muy grandes. Y en 2024 hacemos 26 conciertos en Estados Unidos, en 2024. Qué burrada. Qué burrada. Sí. Solo de contar el año que tenéis por delante, ya me he cansado yo. No es mal que lleváis bien lo de las giras. Y los viajes. Estamos entretenidos, sí. Y los aviones y todas esas cosas, ¿no? No, no, eso nos encanta, tío. Son 40 años haciéndolo y si ahora me quitaran el ir arrastrando maletas por los aeropuertos, me matarían. Sí, sí. Hay muchas veces que dices, tío, necesito descansar y me voy, yo qué sé, de vacaciones, ¿no? Un mes de vacaciones. ¿Lo pasas fatal o qué? 15 días estoy que me coginan las uñas, tío. No puedo estar en el mismo sitio un mes, o sea, no puedo. Te coges la trolley para moverla por casa, aunque no sea. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que lo de viajar, el avión sobre todo se puso todo muy complicado con lo de la pandemia, ¿no? Con los controles, las mascarillas y todo, es un poco complicado todo. Un poco rollo, sí. Nosotros viajamos ya cómodamente, vamos, en business y tal, y claro, por lo menos. Y lo llevamos bastante bien, ¿no? Pero cada vez cuesta más, porque ya somos un poco mayores y ya espaciamos un poquito más los conciertos, no es como antes que hacíamos uno tras otro, ¿sabes? Y lo organizamos mucho mejor, y tal, y de esa manera lo llevamos bien. Y luego no salimos ni nada, ni nos vamos de pedo, como antes. Claro. Ahora ya os habéis retirado de todo eso. Ahora acabo el bolo y a la cama a dormir, pero a dormir, de verdad, ¿eh? Y deseando, además. Sí, 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 deseando, tío. Sí, es verdad que cumpliendo años y ya no entiendes muchas cosas que hacías antes, no sabes cómo tenías capacidad para hacerlas, ¿no? Y luego a actuar aunque hubieras estado de fiesta la noche anterior. O sea, no se hace. Me han apuntado aquí una pregunta, pero es que esta sí que me parece inconveniente, ¿no? O sea, no... A ver. Dice, ¿cómo se deja de ser el feo del barrio y se convierte uno en el guapo de la fiesta? Pero tú el feo del barrio no has sido nunca. Nunca, no había. Yo el ligaba antes de ser famoso. Antes de ser famoso. Pero bueno, sí. Seguro. Sí, es verdad que de un día para otro de repente nos dimos cuenta de que éramos guapísimos, ¿no? Pero lo hemos llevado siempre con mucha naturalidad. Hemos sentido el humor. Digamos todo lo que ha supuesto el fenómeno este de las fans y tal, siempre con sentido el humor. Es la única manera, porque si no te vuelves loco. Si no te pasa como a otros artistas, que les da una depresión y no sé qué. Y a nosotros no. Nosotros nos hemos reído siempre de nosotros mismos y seguimos haciéndolo, ¿no? Lo más raro que os ha pasado en un concierto, ¿qué ha podido ser? Esto de los sujetadores, que eso ya no solo no era raro, sino que era un poco rutinario, digamos. Lo más raro. A ver, raro. Para bien o para mal, pues habréis tenido de todo, ¿no? Raro, hemos tenido de todo. Ten en cuenta que nosotros estábamos en los años 80, por ejemplo, tocando en Colombia, en la época de Pablo Escobar. Todos los días ponían bombas, mataban gente, era muy peligroso. Yo siempre me he preguntado por qué mi madre me dejó ir, ¿no? En aquella época, ¿no? Aquellos países así, ¿no? Pero hemos tenido tiros en los conciertos, hemos tenido desgraciadamente muertos también por avalanchas. Madre de Dios. En los años 80, en América era muy salvaje el rollo. Me tendrías que dar un programa entero para contarte, digamos, todas las anécdotas que he tenido en mi vida. Tenemos un libro, este nunca hemos sido los guapos del barrio, que cuenta un poco toda nuestra vida. Pero hemos vivido de todo, de todo absolutamente. Antes contaba uno de los chavalitos que ha estado en el programa hablando del musical, que se les cayó el otro día un ascensor, ¿no? Sí, un ascensor de cristal. Una representación de un ascensor de cristal en el escenario. Y claro, se han quedado sin ascensor y sin la canción que hablaba del ascensor, que es lo que él realmente echa de menos. No poder cantar la canción, porque no hay ascensor. Lo están haciendo. Claro, porque todo lo que trae consigo un concierto, desde el punto de vista técnico, me refiero, de técnico, del andamiaje, de los equipos y tal, todo eso es muy complejo. Y alguna vez pasarán cosas, ¿no? De que se estropea un aparato, que se cae lo que no se tiene que caer. Sí, eso es lo que menos pasa, digamos. El equipo técnico que tenemos es muy, muy, muy de fiar y todo lo que, si hay algún problema, lo arreglan enseguida. O sea, tenemos una gente estupenda, ¿no? Pero te puede pasar cualquier cosa, de todo, de tumultos, de movidas, de todo tipo. El histerismo de la gente a veces es muy difícil de controlar. Y yo te digo, en los años 80 teníamos muchas veces problemas de ese tipo, de seguridad, de tumultos, de la gente aplastándose, de locura descontrolada. Lo estás viendo en el Mundial de Argentina, ahora las celebraciones y tal, la gente como pierde la cabeza. Pues era un poco algo así, me recordaba el otro día un poco viendo la tele, ¿no? Oye, mira, hablando de perder la cabeza, hay una colaboradora de este programa, cuyo nombre no voy a facilitar, que me envía un WhatsApp que dice, hombre, es que es el primer grupo con el que me rompí las medias por subirme a la altura de una tapia para ver su concierto. Bueno, claro. Luego ha habido más grupos por los que se ha roto las medias. ¿Es aquel es? No voy a decir quién es, pero es muy fan, muy fan. De hecho, me está reprochando que no le avisara de que venías para estar aquí. Vaya, qué gracia. Haces una foto. Bueno, David Sumer, muchas gracias por la visita. Gracias, Carlos. Y que vaya muy bien, que vaya muy bien. Y el concierto de finales de este mes y toda la gira del año que viene y el resto de vuestra vida. Un placer. Yo deseo, de verdad, una Navidad maravillosa, un año, espero que el año 23 se calmen un poco las cosas y todos seamos un poquito más felices. Bueno, quién sabe. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.